Cierra la puerta y baja Que no queremos que nada se cuele por la retaguardia Vamos Mira esto, esto lo he acabado yo Es una mina Es la ent... Uh, que profundo Uy, uy, se me está lagueando Aguas, aguas subterráneas y todo Si, tenía un pequeño lago aquí Y luego he seguido más abajo Wow, está en la entrada La entrada ¿Lo habías bajado? Me dice una pequeña base aquí Para... Está súper bien hecho Fundir y eso Wow Y sigue bajando Y aquí me encontré con una cueva natural ¿Esto qué es? ¿Carbón? No Eso es una fundición, un horno Para fundir cosas Ah, vale, vale Bueno, vamos a bajar Y aquí me encontré una cueva natural Que había... Estaba lleno de bichos y de cosas Mira, esto es hierro ¿Ves? Que es como marroncete Pues esto lo tienes que coger Ah, sí Con un pico de piedra Yo mientras voy a iluminar esto Porque creo que hay un bicho ahí abajo Oh Ah, aquí hay más carbón Coge el hierro Que el hierro es bastante útil Con un pico de piedra Coge el hierro Ay, no Esto es azada Espera Pico, pico, pico Madre mía Esta cueva es enorme Estoy explorando un poco Y es enorme Seguro que estará petado de bichos Hay un creeper Veo un creeper Madre mía Ay, mierda Me está atacando un creeper Ha explotado Oigo esqueletos Muriendo Au ¿Dónde? Espera No te vayas No te veo No te Me están atacando dos esqueletos Madre mía Espera Ahora vuelvo Que me están atacando Guau Me he cargado tres bichos Ah, ya te veo Aquí es mejor No perderse Porque esto es enorme Sí, sí Ves conmigo Porque si no A ver ¿Nunca has llegado al final de la cueva? No, si no lo he explorado ¿O has ido excavando y excavando? Esto no lo tengo explorado ¿Ves que hay zonas oscuras? Coge el hierro Que es muy útil Esto Pero No, no Con el de madera no Con el de madera no No, no, no Que lo rompes Con el de piedra Tienes picos de piedra El de madera lo tengo ya El de madera lo tengo ya roto Coge uno de piedra Un pico Eso es una azada No Es un pico Es una azada Vas a romper el hierro Porque vas a romper el hierro Me lo quedo yo para eso Ah Coge uno de piedra Que es una azada Vas a romper el hierro Y va a perderse ¿Tienes picos de piedra? No, sí Me pone pico Aquí pone pico Pues yo veo una azada Y además está rompiendo Muy lentamente Eso es una azada Esto es un pico Lo que tengo en la mano ¿Este? Eso es un pico Eso sí Ahora sí que rompe el hierro Y te lo quedas Si veis que ahora sí que cae el hierro Y hay masa ahí arriba en todo Wow Bueno, allí ya no llego Pues igual Siempre puedes romper un trozo Hijo mío Y subir así Ahora sí que llegas El hierro es valioso El hierro no lo dejéis de lado Nos servirá para todo Hacer herramientas Armaduras Claro, claro No, lleva razón Creo que ya está Hay más Si no hay más Pues sí Yo voy a coger este carbón Tú coge el de la izquierda Abajo Coge ese carbón tú Que está ahí Vale Yo me quedo con este Así todos tenemos carbón Además el carbón Como ves suelta Como bolitas verdes Que hacen tiling tiling Su su experiencia Claro Carbón Vale Es útil Sí, porque además con el carbón Luego puedes fundir hierro Eh, aquí hay un pasadizo Creo Sí, seguramente Te ha abierto un camino Mira, dime Sí, 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 es mío Aquí he estado yo antes ¿Veis? Ah, sí Es verdad Joder, pues aquí hay un montón De la derecha Y así si quieres volver Tienes que seguir el rastro de antorchas A la izquierda ¿Cómo, cómo? Pues que siempre que vas explorando Pones las antorchas Siempre a la derecha Así sí Ah, claro, claro, vale Si quieres volver Simplemente sigues el rastro de antorchas A la izquierda Pero yo nunca lo hago en realidad Vamos a hacerlo aquí Así no nos perdemos Voy a volver Y a poner las antorchas Bien Vale, así volvemos Y pongo esto lleno de antorchas Para que se note la salida Vale, pues seguimos avanzando Pero en realidad En esta dirección Solo tenemos recursos Aquí abajo Hay hierro, yeso Pero En la otra dirección Hay una cosa más guay A ver qué será Aquí Ay Dios, cuántos murciélagos Aquí está Muy oscuro, eh Sí Vale Esto es enorme Cuidado, no te caigas Sí, esto es una de las cosas Que te quería enseñar ¿Veis que es una abertura enorme Debajo tierra? Guau Qué mole, tío Oh Dios Esmeraldas Se llama rabina esto Y siempre hay recursos En estas cosas Y mira Ven aquí Espera Sí Es su verde Sí, son esmeraldas Se pueden coger Con picos de hierro Voy a coger Esta esmeralda A ver Esmeraldas Sí Ya tengo dos Jeje Mira ¿Y qué puedes hacer con ellas? Qué bonitas ¿No? Sí ¿Qué puedes hacer con ellas? Las puedes intercambiar Por cosas más guays Mira un zombie Mátalo Con la espada El pico no Con la flor tampoco Mátalo con una flor Sí Hay más Hay más No, no Mejor no Hay tres o cuatro Vienen por ahí Sí, si quieres vuelve Yo estoy explorando esto un poco Ay Dios Se me laguea un montón a veces Mira hay oro Wow Está muy chulo esto Mira que hay más ¿Veis que esto es más Más amarillo que el hierro? Mira ¿Ves esto? ¿Dónde? ¿Dónde? Que es más amarillo que el hierro Ah sí, es verdad Eso es oro ¿Qué es esto? Oro ¿Oro? Pero creo que solo se puede romper Pero no puedo yo Claro Solo se puede Con mi herramienta no Lo has roto Ya se ha perdido Me cuesta mucho No, no lo rompas así Que lo pierdes Cuando rompes algo Con una herramienta no apropiada Se pierde Ah, claro ¿Ves que tú has roto ese Y se ha perdido el bloque? Hay que cogerlo con la de hierro Que es más rápida Y más eficaz Luego te paso el oro Y bueno Cogemos el hierro también Vale ¿Se puede avanzar más por aquí? Se puede avanzar un montón aquí Es enorme ¡Eh, ahí hay algo! Hay luz ¡Hay magma! ¡Fuego! Sí, es lava ¡Mira, mira, mira! Sí, sí, lo he visto antes ¡Ah! Porque se me la ve a veces No se puede pasar por aquí, ¿no? Es agua Se puede pasar Ah, sí, sí que se puede ¡Oh, esto mola mucho! ¡Esto mola mucho! Se me ha roto el pico ¡Qué pena! ¿Quema? Si te acercas pasa algo Sí, te matas No te metas en el lava Prefiero no comprobarlo No sé A ver No te metas Que te mueres Y quema, sí Te mueres y pierdes las cosas Vale, has perdido las cosas Menos mal que no te dio la esmeralda ¡Ay, Dios! En la habitación otra vez ¡No! ¿Y tú qué? ¿Te esperabas? Vale, voy donde... He reciclado el fraps Pero me sigue yendo bastante mal Esto no sé por qué A veces se me peta Voy a coger tus cosas Porque si no se pierden Algunas se han quemado Y han desaparecido ¡Ja! Un murciélago se ha quemado Se ha muerto ¡Ah! ¿Por qué se me estatería tanto esto? Voy a parar la grabación un momento Vale, ya he puesto de nuevo A ver si así me va un poco mejor Esta cueva nunca acaba, ¿eh? ¿O qué? Es una rabina Por eso te dije Son más grandes que las cuevas normales Espera, te voy a dar tus cosas en un momento Voy a bloquear el agua Para que no moleste Sí, mejor Ahí ¡Ah! ¡Qué buena idea! A ver, te voy a dar... Tenías este pico Esta espada Esta azada Creo que tenías... ¿Tenías un hacha? Sí Un hacha Esta espada también era tuya No, esa espada era mía Bueno, da igual Tenías un poco de hierro No sé cuánto tenías ¿Tenías antorchas? Sí, pero se habrán quemado Antorchas, sí Yo no he cogido antorchas Se habrán quemado No vale, ¿entonces? Eh, no, es que se han quemado en la lava La lava quema las cosas Esta madera Vale, está bien Pedernal Por lo menos No sé qué más habré cogido los pedernales Vale, gracias Una araña detrás de ti ¡Eh, eh, eh! ¡Joder, vamos, no! Se ha tirado del techo Gracias ¡Qué susto! A ver ¿Me das una espada de piedra? Que una de esas era mía Sí Sí, sí A ver, el ojo de araña era tuyo La rosa seguramente también La grava también Ay, como se me laguea a veces No sé qué le pasa hoy Hay un esqueleto atrapado aquí dentro Madre mía ¡Jolín! ¡Qué cabrón! ¿Se ha metido ahí? Vale Con la lava hay que tener cuidado Porque esto puede matar Ay, Dios No sé qué le pasa a mi Minecraft Que después de tantas horas de juego Ya se me laguea ¿Y no puedes bloquear el fuego? Sí, pero no hace falta Simplemente lo volteas y ya está No molesta ¿Ya te has metido otra vez? Madre mía ¡Wow! Por aquí está sin explorar, eh Claro, porque ahí no hemos estado Quiero que llegue a su fin No hay nada más Aquí acaba ¡Au! ¡Lag! ¡Para! Dios, ¿por qué se me laguea tanto? Voy a iniciar el Minecraft Porque así no puedo Ahora vuelvo Vale, ya estoy de nuevo de vuelta Uh, ahora tengo la interfaz más grande No sé qué le ha pasado Eso no es la mejor idea Lo que estoy haciendo Sí, sí, ahora tengo la interfaz mucho más grande ¿Dónde estás? Vale, estás ahí adelante No hay nada Aquí se acaba Bueno, hay un poco de hierro Podemos cogerlo Cuidado con la gravilla que se cae A ver Eh, ven Vamos Vamos a explorar por donde salían los zombies esos Espera, cojo de hierro Vamos al otro extremo Que el hierro es muy útil Y ya tengo 33 de hierro Madre mía Bien Avancemos Hay mi comida Aquí No hay No hay nada